que afectan de manera directa a cada una de las familias porque, por ejemplo, ha habido un fuerte aumento después de un retraso importante el año pasado con respecto a la inflación del precio de la carne, que lo estamos viendo en los mostradores, con dos aumentos durante enero. Y vamos a hablar de ese tema con David Miasso, economista jefe de la Fundación Fada. ¿Qué tal, David? Buen mediodía. Marco, ¿cómo estás? Siempre un gusto conversar contigo. Bueno, igualmente, David. ¿Qué está pasando con la carne? ¿Qué tal, David, con el precio que ha aumentado dos veces en enero? Y bueno, que siempre es una muy mala noticia para los argentinos, ¿no? Bueno, el precio de la carne lo cierto es que venía muy atrasado durante 2022. Había aumentado apenas por encima del 40% con una inflación de casi el 100. Es algo que se había advirtiendo desde la cadena bovina desde noviembre, que se podían esperar subas dado el profundo atraso que tenía el precio de la carne. Sin embargo, en el contexto de sequía, donde los productores estaban necesitando deshacerse de sus animales, eso postergó las subas que se podrían haber dado en noviembre, en diciembre, hasta fines de enero, como la empezamos a ver. Así que, bueno, se dieron subas sustanciales de cerca del 30% en el precio de la hacienda. Y es lógico que estas subas en el precio de la hacienda rápidamente se trasladen a los mostradores al precio de la carne que todos nosotros pagamos. Por eso es que estamos empezando a ver estas subas de precios en las carnicerías. Algo que vale la pena resaltar, que es típico de la cadena bovina, es que la cadena bovina es una cadena muy atomizada, que no tiene nadie con poder para fijar el precio. Hay miles de productores, cientos de frigoríficos, el frigorífico más grande faena menos del 5% de la faena nacional. Hay miles de carnicerías. Entonces, nadie tiene el poder para fijar el precio. Entonces, como nadie tiene el poder para fijar el precio, pasan estas dos cosas. Que el precio se pueda atrasar significativamente con respecto a la inflación, como pasó durante casi todo el 2022. Y después que tenga grandes saltos que generan mucho ruido mediático, mucho ruido en los consumidores, la queja, porque obviamente nadie quiere pagar más por un producto. Y tiene mucho impacto en el índice inflacionario también, David. Sí, el rubro carnes y subproductos, que obviamente incluye a la carne bovina, pero también incluye al pollo, los piambres, etc. Tiene, pesa en 10 puntos en el índice de inflación. O sea, 10% del peso del índice de inflación es carnes y subproductos. Por lo tanto, es un impacto significativo. Por eso también enciende normalmente las luces de alarma en el gobierno, porque rápidamente aumentó sustancialmente el precio de la carne y se van reflejados en el índice inflacionario. Claro, y esto atenta contra un objetivo muy fuerte de masa, que era llevar el índice a un orden del 4%, ¿no? Establecerlo allí, incluso al 3%. Sí, sí, un objetivo muy poco realizable, pero bueno, atenta contra ese objetivo, en fin. David, ¿y qué se puede esperar en los próximos meses o en las próximas semanas con el precio de la carne? ¿Es un aumento que termina acá o que tiene continuidad? Mira, en el corto plazo es de esperar que se estabilice, porque principalmente ese aumento de precios se encuentra en el otro lado con un bolsillo de los argentinos, de nosotros consumidores, muy debilitado. Entonces, en primera instancia, falta que el consumidor vaya convalidando este aumento de precios en primera instancia. Entonces, lo que uno esperaría es que estas próximas semanas se logre una estabilidad y que después vuelva a subir en algún momento, porque sigue, incluso con este 30% de recuperación, sigue atrasado. Entonces, es de esperar que en algún momento vuelva a subir, pero no en el corto plazo, porque de nuevo, lo que falta es que el consumidor termine de convalidar estos precios y los consumidores venimos con los salarios, los ingresos muy debilitados luego de cinco años de pérdida por adquisitivo. ¿Qué pasa con las alternativas? ¿Qué deja cuando sube mucho el precio de la carne, uno se va al cerdo o al pollo? ¿Es previsible que también aumenten tratando de seguir la relación con la carne vacuna? Bueno, el pollo aumentó cerca del 90% durante el 2022, porque también en épocas de crisis, como la que vivimos, de crisis de poder adquisitivo, el consumidor también trata de volcarse a productos más baratos, a segundas marcas, y en el caso de las carnes, se vuelca a carnes más baratas como el cerdo y el pollo. Entonces, la demanda de pollo ha estado muy firme durante todo el año, por eso también ha permitido que su precio evolucione más cerca de la inflación, por lo tanto, el pollo no estaría tan atrasado, entonces no se debería esperar un aumento de precios muy sustancial, o por lo menos en la misma línea que el caso de la carne vacuna. Además, a diferencia de lo que te mencioné de las características de la cadena vacuna, en el caso del pollo hay una menor cantidad de empresas que manejan una parte importante de la producción de pollo a nivel nacional, entonces también evitan tener estos saltos de precios tan significativos que generen ruido en el gobierno o en los consumidores. Claro, afecta a la demanda también, ¿no? Exacto, exacto, tal cual. Y después lo que es la carne de cerdo aumentó cerca de 60% durante el 2022, por lo tanto, estuvo al medio, digamos, porque ya la carne de cerdo sí va muy pegada al consumo de carne bovina, entonces el hecho de la carne bovina se estuviera atrasando también limitó la posibilidad del cerdo de crecer al ritmo de la inflación, así que el cerdo sí es de esperar, que si bien ahora se abarató en términos relativos, el cerdo quedó más barato que la carne hoy, por este aumento de la carne, es de esperar que con el paso de las semanas vaya copiando el precio de la carne porque suele tener una correlación mucho más cercana porque siempre en muchas de las preparaciones el cerdo es un sustituto bastante más directo que el pollo, en una carteleta, en un asado, en distinto tipo de cosas, es mucho más cercano, se consigue en el mismo tipo de carnicería normalmente, entonces suele comportarse de manera mucho más similar a la carne bovina, sin embargo también como es una carne que sistemáticamente es más barata, también viene creciendo su consumo en estos años de pérdida por el quesitivo. David, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, como siempre. Un gusto siempre conversar. Así es. David Miasso, jefe economista de la Fundación FADA, nos vamos a ir ahora con una imagen que apareció en la ciudad hoy y que llamó la atención, un cartel que está mostrando lo que está ocurriendo políticamente, la campaña que está en marcha, ahí está. Martín Yarjora, Juan Manuel Llamosas, hacemos juntos por Córdoba, un cartel de grandes dimensiones que está apareciendo en toda la ciudad y que va a aparecer en todo el sur provincial, en los cuatro departamentos del sur. Esto es una jugada, una movida del llamosismo para tratar de terminar de instalar el nombre del intendente Juan Manuel Llamosas como posible candidato a vicegobernador de Martín Yarjora. Esta misma semana, el primero de febrero, se mostraron juntos también en la legislatura unicameral. Estaba Yarjora en el palco escuchando al gobernador Juan Esquiareti y al lado Juan Manuel Llamosas, un cartel claramente electoral que apunta, lo decíamos, a reforzar la imagen, la figura y las posibilidades de Juan Manuel Llamosas de ser el compañero de fórmula de Martín Yarjora. Es tiempo de definiciones. No van a pasar muchas semanas más hasta que se sepa quién es el vice de Yarjora y bueno, ahí está jugando sus cartas el intendente Juan Manuel Llamosas para ser precisamente quien acompañe a Yarjora en una elección muy significativa para Hacemos por Córdoba porque va a ser la primera vez en 24 años que ni Juan Esquiareti ni José Manuel de la Sota sean candidatos a gobernador y hay allí una renovación que es un desafío para Hacemos por Córdoba y estos dos intendentes comparten una visión por ahí de la política pero también tienen mucho de compartir generacionalmente. Es claramente otra generación del peronismo provincial que tiene el desafío de enfrentar una elección que es compleja para el oficialismo después de 24 años de gobierno. Hemos llegado al final de mensaje directo nos vamos a reencontrar la próxima semana el lunes como siempre a las 12.30 chau que tengan un gran fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!